Además, es gerente agronómico de la empresa Netafin de México. Es experto en temas de fertirriego en cultivos bajo cubierta y a campo abierto. También fue gerente agronómico de producción de una empresa israelí productora de plántula en donde fue responsable de la producción de plántulas de flores de corte, en donde obtuvieron 10 millones de solidago y 6 millones clavel por año. Además, fue líder del proceso de producción empezando con la planta madre, recolección de esquejes y terminando con su enraizamiento bajo nebulización. Muchas gracias por aceptar esta invitación, Maestro Boas. A continuación le doy la palabra para que usted pueda comenzar con su presentación. Le agradezco mucho y vamos a continuar. Muy buenas tardes a todos. ¿Ya se activó mi video? Sí, ya lo estamos viendo, Maestro. Adelante. Perfecto. Muy buenas tardes a todos. Espero que todos estén sanos y salvos. Gracias, Urbano, por la introducción y Carlos por el apoyo técnico. El tema que me gustaría compartir con ustedes hoy es sobre mitigación de heladas en campo abierto y macrotúneles. Es un tema muy caliente. Es chistoso llamar a mitigación de heladas un tema caliente. Es un tema caliente más que nada por la expansión del cultivo de berries hacia zonas que no son ideales, que no tienen el clima ideal para el cultivo. Entonces, el tema no es un tema nuevo. Netafim ya tiene años con el desarrollo de soluciones para mitigación de heladas e instalación de sistemas en proyectos. Más que nada en frutales en campo abierto, en vid, en durazno. Vamos a ver más adelante a más detalle. Pero más que nada en frutales en campo abierto. Últimamente tenemos muchos requisitos de productores de berries bajo macrotúneles. Es un tema caliente y podemos decir que también tiene puntos nuevos en la elección de productos y en el diseño del sistema. Entonces, vamos a ver estos dos aspectos. Vamos a empezar con los términos básicos. Cómo podemos mitigar la helada y luego las soluciones de Netafim para este objetivo. Vamos a iniciar. ¿Ok? Antes de comenzar, todos sabemos que estamos viviendo un cambio climático global. Tenemos más áreas que están expuestas a los eventos de heladas. El clima ya no es como antes. Se está cambiando. Zonas donde no lo antes de repente empieza a helar. La lluvia a veces no cae. No cae a tiempo. Cambios climáticos. Muchas plantas pueden ser afectadas o hasta destruidas en ciertas etapas de desarrollo si la temperatura baja de cero grados. La temperatura de congelación de agua. Luego vamos a ver si es exactamente cero o es diferente. Sabemos que para establecer un cultivo, precisamente hablando de cultivos de berries como son los arándanos, requiere de una inversión fuerte. Puede ser hasta 100 mil dólares por hectárea, incluyendo todos los componentes, las plantas, el sustrato, los macotúneles. Son inversiones fuertes y tenemos que proteger el cultivo contra las heladas. Entonces, tenemos que tomarlo en cuenta. Aquí podemos ver un campo, una huerta de aguacate en Israel destruida, quemada por completo por un evento de heladas que ocurrió en 2016. Aquí podemos ver una incidencia en Francia en 2016. Estoy tratando de... ¿Qué pasó en Francia? En dos regiones de Champagne y Bordeaux. Donde se cultiva uva para vino y básicamente la helada encontró el cultivo en estado de brotación. Como podemos ver aquí, que es un estado muy vulnerable a la helada. Son hojas tiernas apenas brotando y cuando la temperatura baja tanto, obviamente que este crecimiento tierno se quema. Entonces, lo que hicieron para proteger el cultivo fue encender torches o fuego en todo el campo. Obviamente no es la cosa más práctica, pero es lo que tenían en aquel entonces para proteger su cultivo contra heladas. Como pueden ver aquí en la diapositiva, la pérdida estimada fue de un millar de euros. Es una pérdida muy, muy grande. Tenemos que proteger nuestros cultivos. ¿Qué es una helada? Helada es un cubrimiento de hielo, como podemos ver aquí en la imagen. Es un cubrimiento de hielo que se forma en condiciones de aire frío y poco húmedo. Como consecuencia de la baja temperatura sobre una superficie sólida. El vapor de agua que contiene el aire saturado se congela sobre la superficie. Podemos ver aquí en esta gráfica que al momento que se aumenta la temperatura del aire, se aumenta su capacidad de contener vapor de agua. Entonces, cuando vamos bajando con la temperatura, baja la cantidad de vapor de agua que puede contener este aire. Y cuando llegamos a cero grados, el aire puede contener muy, muy poca cantidad de vapor de agua. La planta libera toda su agua y esta agua se congela sobre la superficie fría que es la hoja, el follaje. Muchas plantas pueden ser afectadas o destruidas por temperaturas por debajo de la temperatura de congelamiento, a cero grados, o la helada. Esto se varía según el tipo de planta. Hay plantas más susceptibles que otras. Y según el tejido o el órgano expuesto a la baja temperatura. También hay órganos que son más susceptibles a las bajas temperaturas que otros. Dos características del aire frío que tenemos que conocer. Primero, el aire frío es más denso que aire caliente. Básicamente se comporta como si fuera agua, ¿no? Fluye hacia las zonas bajas. Y por eso fluye hacia las partes bajas del terreno. El punto número dos es que aire frío se forma cerca del suelo en la noche cuando el suelo irradía su calor. Ok, vamos a verlo más adelante. Ahora, hay dos tipos principales de heladas. El primer tipo es helada por adicción. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que un flujo de aire frío que llega y entra a la huerta o al campo. El aire frío penetra a una zona para reemplazar el aire caliente que estaba presente antes del cambio de clima. Lamentablemente no existen medios de lucha contra la helada por adicción. O sea, no podemos proteger nuestro cultivo solamente plantando árboles o hacer una barrera en el lado por donde normalmente entra esta corriente de aire frío. Pero al momento que entra este aire a nuestra huerta, no tenemos cómo proteger el cultivo. Ok, afortunadamente es un fenómeno poco frecuente. La helada más común y es la helada principal sobre la cual vamos a hablar, es la helada por radiación. Durante el día, el sol calienta el suelo. Y este calor se absorbe en el suelo. Durante la noche, este calor se irradía, ¿no? El calor siempre se mueve de más caliente a más frío para igualar. Ahora, si tenemos una noche con nubes, estas nubes funcionan como una cobija. Bloquean esta radiación de calor hacia el cielo y mantienen la temperatura o mantienen esta energía de calor más cerca del cultivo. En una noche que no tenemos nubes, o sea, no hay ninguna barrera que pueda frenar este flujo de energía de calor hacia arriba. Entonces, el suelo sigue y sigue y sigue enfriándose. ¿Cuáles son los factores obligatorios para tener una helada por radiación? Primero, vientos muy leves, vientos menores a 8 kilómetros de hora por hora. Son vientos considerados como vientos lentos. Hacen que el aire frío se quede cerca de la huerta, o sea, cerca del suelo dentro de la huerta causando el daño. Si hay un viento más fuerte, este viento limpia el aire frío y trae aire más caliente de otro lado. Entonces, necesitamos una noche clara y con poco movimiento de aire. Cielo despejado, como les comentaba. Y necesitamos que el día la temperatura sea mayor a cero grados para tener este efecto de absorción de calor y luego su irradiación hacia el cielo en la noche. El tipo de daño que sufre la planta en la helada. Y ahora vamos a hablar sobre los procesos físicos. ¿Qué sucede en el tejido vegetal durante la helada? El primer efecto es deshidratación. Cuando las células externas que están expuestas al aire frío, cuando su temperatura baja, se forma hielo dentro de este tejido, dentro de esas células. Y cuando el agua está en un estado sólido, esta agua no está disponible para las células. Entonces, para las células es como deshidratación. Porque hay agua, pero está en un estado no disponible. Está en un estado sólido. Entonces, ese es el primer efecto deshidratación de las células que están expuestas al exterior. El otro efecto es el cambio de fase de líquido a sólido. Este cambio de fase significa un aumento de 9 a 10% en el volumen. Aquí podemos ver los dos estados de agua. Tenemos el estado líquido, donde tenemos los puentes de hidrógeno muy inestables. Esto es lo que hace. Primero voy a explicar qué es un puente de hidrógeno. La molécula de agua tiene su átomo de oxígeno y tiene dos hidrógeno. Por la asimetría de esta molécula hay una zona que tiene una carga negativa. Esta carga negativa atrae el hidrógeno de la otra molécula de agua, la vecina. Ahora, estos puentes en un estado líquido no son estables. Eso es lo que le da al agua esta posibilidad de moverse, de cambiar la forma de acuerdo al recipiente. Le da la fluidez al agua, ¿no? Esta inestabilidad de los puentes de hidrógeno. En un estado sólido, los puentes de hidrógeno están estables. Por eso el hielo es sólido, no líquido, no se mueve. Está en un estado estable. Pero podemos ver que la distancia entre las moléculas de agua es mayor en un estado sólido que en un estado líquido. Entonces, cuando tenemos agua aquí dentro de la membrana del citoplasma y hay un aumento de volumen, la membrana puede romperse y el agua salió. Todos los órganos que están adentro ya no están guardados dentro del citoplasma y está destruida la célula en forma irreversible. Podemos ver aquí también, por la baja densidad del hielo, también el hielo siempre flota, ¿no? Cuando ponemos hielo en un vaso, vemos que el hielo flota. Es más liviano, menos denso que el agua. Esto es lo que vemos aquí. Otro efecto negativo de la helada es la oxidación en la mañana. Tenemos la superficie cubierta de hielo que funciona como una lupa y pega el sol y hay un proceso de quemada. O sea, el efecto lupa, toda la energía solar se dirige a un solo punto y se quema el tejido. Es otro efecto dañino de la helada. Incidencias de helada hay en muchos lados, ¿no? Hay en Canadá, en Norteamérica, en México, en Sudamérica, Argentina, Chile, en Europa, en China, en Japón, en Australia, en todo el mundo y en diferentes cultivos. ¿Cuáles son los cultivos? Pueden ser caducifolios, como manzana, pera, durazno. Estos cultivos están más susceptibles cuando están en proceso de floración y de brotación. Como les comentaba anteriormente, son órganos más tiernos y se queman con mayor facilidad por la baja temperatura. Cultivos subtropicales, como mango, como aguacate, pueden quemarse en cualquier momento. Sí, siempre tienen follaje. Lo que se quema más son las hojas tiernas, flores. Viniedos, viniedos, viniedos se queman normalmente en primavera, por heladas, heladas de primavera. Hace calor durante el día y en la noche se enfrían y más en etapa de brotación. Berries, también, arándanos, frambuesa, todos están susceptibles a heladas. Si esta helada cae en época de brotación o de floración, el daño va a ser mayor. El objetivo de todo sistema de protección contra helada es mantener los tejidos de la planta por encima de su temperatura crítica. Cada tejido tiene una temperatura crítica y por debajo de esta temperatura hay daño. La temperatura crítica, paelada, es la temperatura en la cual las células del tejido se dañan y se destruyen. Los factores que afectan la temperatura crítica. Primero, la etapa fenológica. Si la planta está en etapa inicial, como brotación, floración, está más susceptible que cuando está en madurez. Latencia, si la planta está en latencia, como un manzano, que durante el invierno está en latencia. Si cuando el árbol está en latencia, no le va a pasar nada. Pero si está empezando a brotar o a florear. Sí, obviamente la helada va a causar un daño muy severo. El estado hídrico de la planta también. Si está bien hidratada o con un estrés hídrico. La condición general de la planta. Una planta sana es una planta que puede recuperarse mejor de un evento de helada. Una planta que estaba estresada o estaba enferma antes de la helada. Su potencial de recuperación va a ser mucho menor. Aquí podemos ver temperatura crítica en manzana. Aquí tenemos unos yemas que están en estado de latencia. No hay ningún problema. O sea, la temperatura baja. A mí me tocó trabajar en China en menos 15 grados. Ningún problema a los brotes en durazno, en manzanos, en cerezos. No hay problema. Cuando ya está empezando a abrirse la yema. Empieza a ser susceptible a la helada. Y aquí podemos ver diferentes estados de las yemas. Y conforme vaya activando más, más la yema. Podemos ver que la temperatura del daño va subiendo. Y en flow tenemos menos 2.2. Causa daño a la flow de la manzana. Y 10% destruido en menos 2.2. Y si la temperatura baja a menos 4 grados, tenemos 90% destruido. También es importante la duración de la helada. Una helada corta, aunque la temperatura baje mucho, no va a causar tanto daño como una helada larga. Pues la duración de la helada también tiene mucho que ver con el daño provocado. Aquí podemos ver unos frutos dañados por helada. Sí, algunas perras. La oxidación del tejido de la manzana. Arándanos, fresa. Todos se dañan por helada. Esta foto es de arándanos. Podemos ver que menos 2 grados, en menos 2 grados se quema la flow, pero a menor temperatura, o a mayor temperatura, perdón, menos 0.6 grados, ya tenemos daño en estos brotes. Si se fijan aquí en la foto, en la misma foto, tenemos hojas maduras. No les pasó nada. Pero un tejido tierno, sí se dañó muy fuerte por la helada. Un tejido tierno contiene mucha agua. Eso es lo que lo mantiene turgente. ¿Verdad? Cuando falta agua, por ejemplo, cuando no llegamos bien, falta agua, los tejidos que muestran flacidez, los primeros son los tejidos suaves, que tienen menos fibra, y lo que los sostiene es el agua, el agua que infla las células, como el aire que infla las siantas. Entonces, este tejido es un tejido con poca fibra y con mucha agua, y se daña fácilmente, mucho más que una hoja madura, que tiene una estructura robusta con paredes celulares rígidas y gruesas. Prácticas de mitigación de heladas. ¿Qué podemos hacer para mitigar las heladas? Primero, usar calentadores. No es muy común, pero existe. Ventiladores, mallas térmicas, y aspiración. Vamos a ver uno por uno. Primero, calentadores. Como pueden ver aquí, es un equipo móvil. Cuando saben que va a haber un evento de heladas, lo colocan en las partes críticas del terreno, y se operan durante la helada. Succionan aire frío, lo calientan y lo avientan. Aquí está succión, avientan hacia arriba y da una cierta protección. La otra es succión de aire frío, que también se puede succionar el aire frío. Aquí se calienta y se avienta hacia arriba. La ventaja es el bajo costo de instalación. Es móvil. La desventaja es que tiene alto consumo de energía y no es muy uniforme en su distribución. Como pueden ver aquí en esta foto, ¿dónde se colocó? En la parte baja de la huerta. ¿Por qué en la parte baja? Como comentaba anteriormente, el aire frío es aire más denso, más pesado, y fluye como que el agua fluye hacia abajo. Siempre hacia abajo. Y en esta parte es más, el efecto de la helada va a ser muy fuerte. Entonces, por eso ubicaron el calentador en esta posición. La otra herramienta son los ventiladores. Los ventiladores lo que hacen es mezclar el aire. Llevar aire frío que está abajo, hacia arriba, y aire caliente o más caliente que está arriba, llevarlo hacia abajo. Es un circulador básicamente. Mueve el aire en esta forma y no deja que el aire frío se quede abajo. En este caso, es para romper la regla que les comentaba antes, que necesitamos, para una helada necesitamos vientos menores a 8 kilómetros por hora. En este caso, lo que hace el ventilador es, aumenta la velocidad de viento, o la velocidad del movimiento de aire, en tal forma que el aire frío no se queda abajo. Se mueve. El efecto de la helada se disminuye. Las ventajas bajo costo de instalación móvil, la desventaja es que tiene alto consumo de energía. Otro método es colocar mallas térmicas. En este caso, es una malla, como malla sombra roja. Tiene un efecto como, podemos decir, como las nubes, que retienen el flujo de aire caliente, hacia arriba. Reduce la pérdida de calor por irradiación, como una nube. Provee sombra para reducir la oxidación por el sol en la mañana, después de la helada. Tiene una ventaja que no tiene ningún costo de energía. Una vez instalada esta malla, no requiere de una energía. Simplemente está ahí. La desventaja es que tiene alto costo de instalación y también sombrea el cultivo, no para todos los cultivos y en todas las zonas, es algo que da beneficio. El enfoque de la plática es la mitigación de heladas por aplicación de agua. En este caso, es la aspiración y microaspiración. ¿Ok? Y es aplicación continua de agua. Luego vamos a ver por qué tiene que ser continua de agua. ¿Cuál es la ventaja? Bajo costo operativo, alta eficiencia y uniformidad. Si tenemos un galón de combustible, ¿Ok? 3.78 litros de combustible. Con este galón de combustible, podemos operar un calentador en la huerta y producir 140.000 BTUs de calor. Con este mismo galón, si lo usamos para operar una bomba de agua, vamos a poder generar o producir 16 millones BTUs de calor. Pues de ahí viene la eficiencia energética de los sistemas de aplicación de agua para mitigación de heladas. ¿Cuáles son las desventajas? No todo es bueno, podemos decir. Hay también desventajas que hay que conocer. Relativamente alto costo de instalación. Tenemos que equipar toda la huerta con aspersores o microaspersores. Tenemos que tener un cabezal de riego. Las ramas pueden romperse por el peso del hielo. Sí, normalmente las ramas más susceptibles son las ramas tiernas que no tienen todavía una estructura rígida, fibrosa. Son más susceptibles. Puede haber exceso de agua por regar continuamente hasta que se derrita el hielo. Aquí en este punto quiero parar y mencionar que la aplicación de agua inicia antes de que la temperatura llegue a cero. Normalmente empezamos la aplicación de agua cuando la temperatura está en 2, 2.5 grados Celsius sobre cero. Y seguimos aplicando agua toda la noche y parte del día hasta que se ve que todo el hielo se haya derretido. Entonces es una aplicación continua durante varias horas. pero es obligatorio hacerlo así para proteger contra heladas. ¿Cuáles son las otras ventajas de la mitigación de heladas por medio de aplicación de agua? Se puede enfocar en zonas críticas. Si sabemos que no tenemos riesgo de heladas en las partes altas de la huerta, no tenemos que instalar ahí un sistema. Podemos enfocar nuestro esfuerzo, nuestra inversión en las partes más susceptibles que son las partes bajas del terreno. Es fácil de operar y automatizar con sensor. Podemos colocar un sensor de temperatura, conectarlo a un controlador y definir en el controlador que cuando la temperatura llegue a 2.5 grados que opere el sistema, que opere la bomba, que abre las válvulas y que siga operando hasta que la temperatura suba. Pero normalmente se usa la automatización solo para el arranque. Cuando la temperatura llegue a 2.5. Para parar el sistema hay que ver visualmente que se haya derretido todo el hielo. No hay una temperatura que podemos definir para parar. Tenemos que ver físicamente que ya no tenemos hielo sobre las plantas. Y es algo que tenemos que estar ahí en el campo y ver las plantas. alta eficiencia y alta uniformidad. Como vimos anteriormente, los calentadores, los ventiladores no tienen alta uniformidad. O sea, avientan el aire hacia arriba, pero no pueden distribuir este calor en forma uniforme. lo que sí puede hacer un sistema por aplicación de agua. Ok. Mitigación de heladas usando aspersión. ¿Cómo la aspersión sobre el follaje puede mitigar el daño por helada? Aquí vamos a hablar de tres procesos físicos. primero es la radiación y conducción de calor. El agua que sale del pozo o que está en el reservorio tiene una temperatura, ¿no? Agua de pozo normalmente tiene una temperatura que puede ser entre 20 grados hasta 30 grados y a veces más. Pero tiene temperatura mucho mayor a la temperatura del aire. Entonces, cuando aplicamos esta agua caliente, podemos decir, en comparación a la temperatura del aire, el agua transmite o transfiere este calor a la a la planta y al aire. Entonces, primero es energía de calor es transferida al aire, no al ambiente, crea un microclima de aire más caliente. ¿Ok? y es por tener una mayor temperatura que el aire. Y lo mismo hace con la planta. La planta está más fría y aplicamos agua temperatura 20 grados a una hoja que está 2 grados. Obviamente el aire, el agua va a pasar a transferir su energía de calor a la hoja y la va a calentar. ¿Sí? Es lo mismo cuando nosotros nos bañamos en agua caliente, luego nuestra piel también está caliente, ¿no? Porque el agua transfiere el calor a nuestro cuerpo, a nuestra piel. Es lo mismo. El segundo concepto físico es el calor latente. Calor latente es el calor o la energía que se absorbe o es liberada cuando un material cambia de fases. Cuando se usa aspersión en situación de helada, el agua se convierte en hielo. En este cambio de fases de líquido a sólido, se liberan 80 calorías por un gramo de agua sin cambiar o bajar la temperatura del agua. ¿Sí? Como podemos ver aquí en esta imagen, aquí tenemos agua y aquí tenemos hielo. Cuando el agua se cambia de líquido, de un estado líquido a sólido, libera estas 80 calorías por gramo solo por el cambio de fases. ¿De acuerdo? El otro efecto es la barrera de hielo. ¿Qué es la barrera de hielo? La temperatura de una mezcla de hielo y agua expuesta a temperatura de congelación continuará estar por arriba de cero grados hasta que toda el agua esté congelada. Mientras tengamos una mezcla entre agua e hielo sobre la hoja, la temperatura nunca va a bajar a cero. Siempre vamos a tener temperatura por arriba de cero. Por este concepto es muy importante la aplicación continua de agua. Si aplicamos agua y de repente dejamos de aplicar el agua que acabamos de aplicar se va a congelar y vamos a tener hielo sobre el follaje y vamos a tener temperatura de cero. Por eso tenemos que seguir aplicando agua y más agua y más agua y más agua para tener mezcla entre agua y hielo. Mientras tengamos esto la temperatura del follaje no va a bajar de cero. Y eso es lo que vemos aquí en esta imagen. Tenemos aquí hielo ¿verdad? Y tenemos la temperatura del hielo es baja. Cuando calentamos el hielo o sea calentamos el hielo vamos a empezar a tener una mezcla entre sólido y líquido. La temperatura de esta mezcla siempre va a ser mayor que la temperatura del hielo del sólido. Y luego obviamente cuando seguimos calentando este hielo se derrite y vamos a tener solamente líquido. Seguimos calentando vamos a tener un cambio de líquido a gas y al final vamos a tener solamente vapor de agua. Entonces en este proceso estamos agregando energía de calor al agua y estamos haciendo un cambio de un cambio de fases. Entonces nosotros estamos aquí. Aquí queremos estar con nuestra aplicación de agua que nos va a mantener la temperatura por arriba del cero. No queremos estar aquí. Aquí vamos a tener temperatura baja. La temperatura de cero y aquí vamos a estar siempre por arriba. Siempre buscamos estar aquí. Por lo tanto también el diseño hidráulico se hace con un solo bloque. Vamos a aplicar agua a todo el campo a la vez. No es como en un diseño de riego que partimos el campo en operaciones o en sectores de riego. Y regamos un sector, terminamos de regarlo, pasamos al otro, y luego al otro, y luego al otro. No funciona así en mitigación de helada. Mitigación de heladas hay que diseñar con un solo sector de hiego. Tenemos que aplicar agua a todo el campo y no parar hasta que se haya derretido el hielo. Factores a considerar cuando se elige un sistema de aspersión para mitigación de heladas. Cuando tenemos que diseñar un sistema para mitigación de heladas, tenemos que recuperar y conocer toda esta información. ¿Cuál es la distancia entre árboles y entre las hileras? ¿Cuál es el diámetro de la copa del árbol en la época de las heladas? La superficie que hay que proteger? ¿Cuál es la disponibilidad de agua y de electricidad? ¿Cuál es la topografía de la finca y sus puntos de microclima? ¿Sí? Hay zonas altas, hay zonas bajas. Información climática de la finca, principalmente cuál es la temperatura mínima. Cuando hela, ¿cuál es la temperatura mínima? Un diseño para menos dos grados o para menos siete grados es un diseño diferente. La capacidad de aplicación de agua tiene que ser mayor si la temperatura es menor. Para menos siete tenemos que aplicar más agua. ¿Cuál es la duración esperada de las heladas? ¿Cuántas horas dura la helada? ¿Y en qué etapa fenológica está el cultivo en la época de las heladas? Aparte de la elección del sistema, tenemos que también elegir cómo operar el sistema? Va a ser en forma manual, con válvulas manuales, un operador en el campo que está ahí esperando a la helada, o en forma automática con un controlador. Hay gente que prefiere no automatizar, prefieren que su operador esté en el campo, en el caso de las heladas, para que vea qué sucede, ¿no? y que evite que haya alguna falla en el controlador o en el sensor. Y hay otros que sí quieren automatizar, confían más en el controlador que en un ser humano. Y hay gente que combina, yo creo que lo ideal es combinar. Tenemos un sistema automático con un sensor que indique cuándo, o sea, cuál es la temperatura y cuándo hay que empezar a operar, y que el operador esté ahí presente para ver que todo funcione bien. Desde mi punto de vista es lo ideal. ¿Cuáles son ofertas de Netafim para mitigación de heladas? Y aquí vamos a hablar de tres soluciones diferentes. Todas esas soluciones son soluciones de aplicación de agua, pero a través de diferentes emisores. El primer concepto es el concepto de cobertura total que se logra usando aspersores. El primer aspersor se llama Meganet, el segundo se llama Gironet Turbo, estamos aplicando agua a todas las superficies donde hay plantas y donde hay caminos. O sea, aplicamos agua a toda la superficie. El otro concepto es momento. Bueno, el otro concepto es una aplicación localizada de agua y se logra a través de micro aspersores. Estos micro aspersores también pueden ser usados para cobertura total, pero ahora vamos a hablar sobre su aplicación para aplicación localizada. entonces tenemos el Gironet que es un micro aspersor y no autocompensado y tenemos el Supernet que es un micro aspersor autocompensado. Es autocompensado porque aquí en este cilindro de plástico hay un mecanismo con un diafragma que regula el caudal de este micro aspersor en tal forma que dentro de un rango de presión siempre el caudal sea el mismo. Obviamente este es un micro aspersor más uniforme que este. El tercer concepto es una aplicación localizada pero de alta eficiencia usando pulsar pulsar con Gironet y pulsar con StripNet. Lo es básicamente este cuerpo es un cilindro de plástico dentro del cilindro hay una bolsa de aire luego en el video van a verlo bien e inicia con un gotero es un gotero autocompensado llama PSJ un tubín este tubín se alarga de acuerdo a la necesidad si este pulsar se coloca por arriba del follaje y este gotero en el piso en el suelo entonces ese tubín puede ser de dos metros o de tres metros de acuerdo a la necesidad llega aquí al pulsar aquí tenemos una válvula antidenante y la cabeza del Gironet o la cabeza del Spinet del StripNet perdón StripNet al momento que se aumenta la presión el agua sale del gotero PSJ sube por el tubín llena aquí el cilindro empieza a empujar a hacer presión sobre la bolsa de aire se aumenta la presión dentro del cilindro sube la presión por arriba de la presión de apertura de esta válvula antidenante y se aviente un choro de agua por esta cabeza hasta que se vacíe este cilindro nos da un pulso ahora hay que esperar para que se llene otra vez nos da pulsos de agua ok así nos saturamos el suelo como en estos casos entonces vamos a analizar caso por caso aquí vamos a entrar un poquito a parte más técnica y de números no me pierdan por favor aquí tenemos la opción de mega net es este aspersor en cobertura total tenemos vamos a analizar el mismo caso ok mismo caso para cobertura total y luego con micro aspersores y luego con pulsar ok entonces vamos a empezar con mega net en cobertura total el marco de plantación manzana 3x4 3 entre árboles y 4 entre hileras el diámetro de la copa 3 metros árboles por hectárea 833 árboles el mega net se coloca el mega net es de 450 litros por hora se coloca en un marco de 12 metros por 12 metros con una presión de operación de 2.5 bares cuál es la precipitación promedio cuál es el flujo requerido por hectárea cuál es la uniformidad de riego en este caso la precipitación es de 3.1 milímetros por hora es para toda la superficie como se calcula es básicamente 450 litros por hora dividido 12 y dividido 12 nos va a dar 3.1 milímetros por hora o 3.1 litros por metro cuadrado eso significa que el flujo que necesitamos por hectárea es de 31 31 31 punto 25 metros cúbicos por hora por hectárea si tenemos un proyecto de 10 hectáreas y lo queremos operar en una sola en un como un solo sector necesitamos 310 metros cúbicos hora estuvería muy grande bomba muy grande cabezal muy grande la uniformidad de riego que estamos buscando es alta pero no es como la uniformidad que buscamos en un semillero pero es es cúbicos coeficientes de uniformidad buscamos alrededor de 85 a 90 por ciento entonces recuerden por favor este número 31 31 punto 25 metros cúbicos por hora por hectárea si usamos aspersión en cobertura total si vamos al siguiente caso que es aplicación localizada a través de micro aspersores primero vamos a hablar sobre unos puntos cuáles son las las ventajas se enfoca solamente en mojar y proteger el cultivo se coloca un micro aspersor por arriba de la copa y el cálculo se hace de acuerdo al diámetro de la copa no estamos buscando humedecer los caminos entonces es una es una aplicación mucho más eficiente provee una eficiente mitigación de heladas de hasta menos 5.5 grados con aplicación de 3 milímetros por hora pero calculado por metro cuadrado de la copa no de la superficie total sino de la copa con este método podemos ahorrar más del 30% de agua comparado con cobertura total una aplicación mucho más eficiente reduce el consumo de energía y no satura tanto el suelo ahora regresando a nuestro caso es el mismo caso que vimos para cobertura total con aspiración meganet vamos a verlo ahora con super net tenemos el mismo caso manzana 3x4 diámetro de la copa 3 3 el área de la copa de acuerdo a su diámetro tenemos 7.06 metros cuadrados por árbol árboles por hectárea lo mismo 833 vamos a usar un gyro net en este caso SRS quiere decir short range corto alcance hay del largo alcance hay de corto alcance en este caso usamos el de corto alcance con un caudal de 27 litros por hora y ponemos un un micro espesor por cada árbol cuántos super nets tenemos por hectárea como el número de árboles 833 cuál es la precipitación promedio 3.82 milímetros por hora esto es por el hecho que calculamos solamente para el área de la copa hacemos 27 litros por hora dividido 7.06 que son los metros cuadrados de la copa llegamos a 3.82 el flujo por hectárea es 22.5 como llegamos a este número tenemos 833 árboles y a cada árbol tenemos 27 litros por hora si hacen la multiplicación van a llegar a 22.5 metros cúbicos por hora recuerdan el otro número que vimos para aspersión y cobertura total 31 metros cúbicos por hora aquí tenemos un sistema mucho más económico que aplica hasta más agua por metro cuadrado pero de la copa tenemos aquí un sistema más económico que cobertura total en este caso tenemos dos opciones supranet por ser autocompensado requiere de mayor presión 1.5 a 4 bares y aquí tenemos una opción de gironet que es un microexpresor no autocompensado y trabaja a menor presión entre 1 y 2.5 bares ambos tienen mecanismos anti-insectos el rotor sube solamente cuando le llega presión de agua y cuando no está en uso baja e hiciera el paso de insectos hacia abajo la tercera opción es la de pulsa que es la más eficiente que hay y volvemos al mismo caso tenemos manzana marco de plantación 3x4 diámetro de 3 área de la copa 7.06 árboles por hectárea 833 vamos a usar pulsar 20 20 es el caudal de este gotero es un pcj pcj quiere decir pressure compensated non-leakage ok porque es antidenante también pero es un gotero de 20 litros por hora por y le agregamos una cabeza de gyro net y ponemos uno por árbol como se ve aquí en este esquema cuántos emisores tenemos por hectárea como el número de árboles 833 cuál es la precipitación promedio 286 ok como llegamos a esto tenemos 20 litros por hora dividido 7.06 que es el área de la copa 2.86 milímetros por hora cuál es el flujo requerido por hectárea 16.67 metros cúbicos por hora cómo llegamos a este número son los 833 árboles por 20 litros por hora que tenemos por cada árbol entonces en cobertura total tenemos 31 metros cúbicos por hora contra 16 metros cúbicos hora estoy redondeando un poco es la mitad prácticamente la mitad esto economiza mucho todo lo que es tubería cabezal aplicamos menos agua y tenemos muy buena capacidad de aplicación de agua no estamos más más que esto ok el flujo podemos manejarlo entre 8 12 15 20 25 litros por hora depende del gotero este gotero puede ser de uno de estos caudales ok depende de de la necesidad del diámetro de la copa cuál es la presión requerida 2.5 bares en la válvula ante delante esta válvula requiere de una presión entonces necesitamos esta presión 2.5 bares el mismo pulsar como les comentaba antes podemos tener una cabeza diferente si un micro aspersor que se llama strip net strip net se llama strip net porque strip es franja en inglés hace una franja no un círculo sino una franja y podemos tener dos boquillas o una sola boquilla el flujo puede ser de 12 15 20 litros por hora según el gotero si este gotero determina el flujo que sale de esta boquilla la presión requerida también 2.5 bares a la entrada de la válvula antidenante esta es la válvula antidenante que se abre cuando la presión llega a 2.5 bares entonces tenemos dos opciones strip net con una sola boquilla como en este caso aquí está bloqueado y aquí está abierto una sola boquilla en este caso nos da una franja angosta de 50 centímetros este no se gira si es fijo es fijo y da una franja fija de 50 centímetros de ancho la otra opción es tener el strip net con dos boquillas activas en este caso el ancho se aumenta a 70 centímetros en ambos casos la separación entre un pulsar y otro es de 5 metros si esa es la opción con dos boquillas como pueden ver aquí salen dos dos choros y no se gira es fijo se coloca para que sea para que los choros sean a lo largo de la hilera y así tenemos una protección en franja de un ancho de 70 centímetros aquí viene un resumen de las opciones que platicamos anteriormente ese es el caso que vimos no voy a repetir tenemos aquí la cobertura total con un meganet 450 litros por hora 12 por 12 la precipitación promedio 3.13 el flujo por hectárea 31.25 metros cúbicos por hora cuando lo hacemos con micro aspersores como Gironet o como Supernet localizado solamente sobre la copa bajamos mejoramos mucho de 31 bajamos a 22 metros cúbicos por hectárea pero podemos mejorar aún más usando pulsar 20 litros por hora y en este caso tenemos un flujo por hectárea de 16.67 obviamente este sistema es un sistema mucho más eficiente si cuesta más que este pero si consideramos tubería lo que cuesta más aquí son los emisores un pulsar es más caro que un Gironet pero la tubería aquí se disminuye la bomba el cabezal la filtración se reduce entonces no tenemos un sistema si vemos el sistema como sistema completo no tenemos un sistema mucho más caro que vamos a ver un vídeo chau 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Como debemos, porque sí creamos como una cobija de hielo, pero no sobre el cultivo como tal, sino sobre su ambiente. Y no es suficiente a veces para heladas bajas, digamos. Heladas por debajo de menos dos grados, con el riesgo que este, esta forma de aplicación de agua no va a ser suficiente. Este microexpressor, que ya lo conocimos antes, es el microexpressor, es la configuración con la cabeza hacia abajo, de 70 litros por hora. No está conectado al pulsar que vimos antes. Es solamente el microexpressor, es el microexpressor, es el microexpressor es la configuración con el pulsar. La otra solución es con el pulsar. En este caso, el gotero aquí es de 20 o de 25 litros por hora. Aquí está el pulsar, su válvula antidenante con el pin azul, le llamamos, de 2.5 bares. Y aquí tenemos la cabeza, el microaspersor, que es el Gironet. Este Gironet tiene un caudal de 150 litros por hora y avienta el agua muy rápido. O sea, es un pulso corto y esperando que se llene otra vez el pulsar. Ok, para esto la manguera va en el piso. Necesitamos estacones o usarla, si el cultivo es como frambuesa o salsamora, que tienen su sistema de tutorial, podemos colocarlos en la hilera central. Normalmente van tres hileras en 740 o en 660. Podemos colocar sobre la estructura existente. Si no, hay que colocar aquí estacones. Tenemos que tener aquí alrededor de 50 o un metro por arriba del cultivo. Y la separación entre entre los pulsar es de 2.5 metros. Ok, entonces qué hacer y qué no hacer en mitigación de heladas. Primero, es muy importante completar la instalación del sistema antes de la temporada de las heladas y no esperar hasta el último momento. Es importante instalar a tiempo, hacerlo bien, probar y asegurar que todo esté listo para el momento que llegue la helada. ¿Sí? No hacer las cosas con prisa. Luego probar y revisar el sistema entrando a la temporada de las heladas. Digamos que instalamos ahora el sistema entrando a la temporada de heladas, probar otra vez el sistema para asegurar que todo esté bien. Y funcionando bien. Asegurar que existe suficiente agua para aplicar en todas las horas de la helada. ¿Cuál es la cantidad o el volumen de agua que necesitamos? Son los milímetros por hora. Sí, lo que calculamos anteriormente. Recuerden, por ejemplo, compulsar 16 metros cúbicos por hectárea. Por 10, bueno, esto ya multipliqué por 10 cuando dije que son 16 metros cúbicos por hora, por hectárea. Multiplicamos por el número de hectáreas y las horas de aplicación. Vamos a saber cuántos metros cúbicos necesitamos para nuestro campo para un evento de helada. Estar presentes en campo durante la helada, aún teniendo un sistema con arranque automático. Es muy importante, especialmente en las primeras heladas, pero yo digo en todas las heladas. Estar presentes en el campo. Estar preparados. Cada segundo cuenta. Hay que operar el sistema a tiempo. Sí, no esperar que la temperatura baje a cero y ir rápido a operar. No, empezar a operar el sistema cuando la temperatura está en 2.5 o en 2 grados. Y asegurar aplicación continua de agua diseñada con un solo bloque de riego. Aquí no aplica diseño en sectores de riego. Como les comentaba antes, tenemos que aplicar agua en forma continua. Y no apagar el sistema demasiado temprano. Esperar hasta que se derrita todo el hielo. Vamos a ver un caso de éxito en Israel. Un cultivo de mango. 50 hectáreas. Árboles de 4 años de edad. Marco de plantación era 3 por 5. Diámetro de la copa 3 metros. Área de la copa 7.07 metros cuadrados. La solución fue pulsada de 20 litros por hora con cabeza Gironet SRD. O sea, short range con un deflector. Deflector es como una lengüita que baja el ángulo del agua en tal forma que se disminuye el diámetro de mojado. La precipitación solamente para esta área de copa era de 2.8 milímetros por hora. Sí, muy cerca de lo que calculamos anteriormente. El evento de la helada fue el día 28 de enero de 2016. Empezó a las 11 de la noche y duró hasta las 7 de la mañana. La temperatura mínima durante la helada fue de menos 3 grados. Muy similar a las temperaturas que vemos aquí en Jalisco y en Michoacán. Heladas de menos 2, menos 3, a veces menos 5. El agricultor operó el sistema a las 8. O sea, la helada empezó a las 11, pero a las 8 ya la temperatura bajó a 2 grados y empezó a aplicar agua. Esto fue antes de la helada y continuó aplicando agua hasta las 11 del día siguiente, o sea, de la mañana siguiente, cuando todo el hielo se haya derretido. Sí, aquí pueden ver el hielo y la capa de hielo aquí sobre las hojas. Pueden ver también que hay gotas de agua. Eso es lo que les comentaba antes. Siempre tenemos que tener un estado combinado del agua. Parte hielo, parte agua. Parte hielo, parte agua. Siempre seguir aplicando agua. Y es de día, ¿no? Pueden ver que aquí ya estamos de día. Se sigue aplicando agua porque el hielo no se haya derretido por completo. Antes de equipar la huerta, tenía que replantar 50 hectáreas después de haber sufrido 3 eventos de helada en 10 años. Muchas veces la gente responde tarde, o sea, instala o pide instalar un sistema después de haber tenido daño. Lo ideal es saber de antemano, si es una zona de helada, de antemano instalar el sistema. No esperar hasta tener daño para instalar el sistema. Bueno, Netafim le ofreció instalar pulsada. El agricultor aceptó la propuesta. Los resultados, producción de 50 toneladas por hectárea. En la huerta equipada con el sistema de mitigación de heladas. El rendimiento idéntico al rendimiento de la huerta que no pasó por la helada. Y los árboles de mango de los vecinos que no estaban protegidos, que no estaban protegidos, sufrieron un daño severo. Como resultado del éxito, la huerta fue visitada por otros agricultores, investigadores y agentes de los seguros agrícolas. Y hoy Netafim en Israel tiene más de 20 huertas con sistemas de mitigación de heladas con pulsar. Y también hay de otros sistemas. Vamos a ver unos ejemplos, fotos de proyectos de Netafim, control de heladas en otros países. Obviamente que tenemos, tenemos muchos, muchos, muchas fotos, muchos proyectos. Elegí solamente algunas. Este es en Cítricos, en Argentina. Este es con sistema de exploración con Meganet. Pueden ver los dos choros que salen del Meganet. Este es también Meganet, cobertura total. Manzanas en Argentina. Aquí podemos ver arándanos en Argentina, en campo abierto. Esto es lo que les comentaba, hay que poner estacones. Aquí va el tubín. La manguera está en el suelo y sube hasta arriba. Este no es con pulsar, es también con Meganet. Arándanos en Argentina pueden ver cómo está todo congelado. Pero no va a pasar nada este cultivo. A mí personalmente me tocó ver proyectos en Bajío que sufrieron por una helada y el día siguiente ya se... Yo cuando vine, visité el proyecto el día siguiente, no había casi ningún daño al cultivo. Algunas flores con una quemadura leve, pero el bloom del arándano, la capa de cera se quedó intacta. O sea, no le ha pasado nada. El problema del bloom del arándano es cuando le aplicamos agua durante el calor. Esta capa de cera cambia su densidad de acuerdo a la temperatura. Cuando aplicamos agua en tiempo de calor, esta capa está un poco líquida, está más en estado líquido. Y cuando aplicamos agua en estas temperaturas, la cera está muy dura. Está más sólida y no le pasa absolutamente nada cuando le aplicamos tanta agua. Pero si usamos sistemas de nebulización, por ejemplo, y aplicamos agua a unos frutos de arándanos, estas gotas sí van a causar daño al bloom porque el bloom está en un estado menos sólido. Aquí son viñas en Australia. Pueden ver que la helada llegó al cultivo en etapa de brotación, que es una etapa muy, muy vulnerable, muy peligrosa. Todo se va a congelar, ya se congeló aquí en la foto, podemos ver. Y no le va a pasar nada. Ok, ese es el día siguiente. Ese es el día siguiente. Siguen aplicando agua porque todavía tenemos hielo aquí. Miren esta foto impresionante de duraznos en Francia. Los duraznos empiezan con una floración. Tienen también frotación de hojas y todo está cubierto con hielo. Si aplicamos agua en forma continua, el día siguiente estas flores van a quedar sin ningún daño. Los agricultores saben que incluso unos horas de frotación pueden costarles un año de trabajo y mucho dinero. En algunos casos extremos, la frotación puede causar tanto daño que replantamiento es simplemente inevitable. Métodos para controlar el frotación de frotación. Métodos para controlar el frotación incluyen las máquinas de ventas, los sistemas de aire acero, y los propios de propiedad. Pero, por lo tanto, la mejor protección de frotación de frotación viene de los sistemas de frotación targetados. Este método también ofrece el costo de inversión al hectáreo y el costo de la energía de energía, haciendo que es la elegante opción de los agricultores globalmente. Así que, ¿cómo es el agua sobre la canopía realmente protege los árboles de frotación? Así es como funciona. Desde que la temperatura del agua se spreada es más alta que la temperatura del agua y la planta, en realidad transferimos calor al agua alrededor del agua y a la planta, lo mejora el microclimato cerca de los árboles. El agua que se muestra en la planta crea una hoja corta de agua. En el proceso de frotación de frotación, hay una liberación de frotación de frotación. Para cada uno de los gramos de agua, 80 calorías de energía se muestra. La última es la barrera del agua. Esta hoja corta de agua es constantemente formada, se muestran y se muestran. Nunca llega a las temperaturas tan bajas como el aire. Es crea una barrera entre el agua frotación de frotación y la planta, mantendiendo siempre a unos grados sobre la peligrosa de frotación. Así que tenemos microclimato, latente de calor y el agua, todos mantendiendo su árboles de frotación. Aquí son algunos tips para ayudarles a elegir un sistema de frotación para frotación que hace el trabajo que necesitas. La frotación impacta todo el flotado simultáneamente. Así que necesitas asegurarles que hay un sistema que puede funcionar efectivamente en todo el área. No puedes acceder a un sistema que trabaja en cambios. Find los flotos que están expuestos a la frotación y asegúrate de tener suficiente capacidad de agua suficiente para operar toda el área de frotación. La ventaja de un sistema targetado comparado a una frotación de frotación es la capacidad de aplicar el agua solo a las plantas que quieres proteger. Si necesitas proteger solo 50% de la superficie, los dimensiones del sistema y el costo pueden ser reducido significativamente. El desafío es crear un sistema con buena cobertura, la cantidad mínima de emisiones y el flotación posible posible que todavía proporciona buena protección. Muy bien, y con este video que resumió todos los conceptos que platicamos durante la presentación, esta presentación llegó a su fin y muchas gracias. Vamos a ver, yo creo, un espacio para preguntas. Muchas maestro. Sí, vamos a comenzar con la sesión de preguntas. La primera pregunta dice, El problema de las heladas es el quemado de tejidos. ¿Eso es provocado por el efecto lupa por la luz del sol o es por la liberación de calor por ese estado sólido del agua? En la mañana, primero el efecto dañino durante la helada es por lo que platicamos, que el agua al momento de congelarse cambia su volumen. Cuando cambia de líquido al sólido, cambia su volumen y hay un daño interno al tejido. Hay un daño por deshidratación. Y en la mañana hay un efecto lupa y hay también un efecto de oxidación por el sol. ¿Ok? Puede ser también, o sea, si entiendo bien, o sea, lo que dice es el agua cambia de sólido a líquido y libera calor y con esto puede quemarse el tejido. Puede ser también. No creo que la cantidad de calor es tan grande para causar quemadura, pero puede ser también. Muchas gracias, maestro. La siguiente pregunta dice, ¿Qué tan factible y aceptable sería aplicar biostimulantes antes para inducir a la planta a minimizar o tolerar este daño por heladas? En este caso no creo que no creo que va a ayudar. Lo que puede ayudar es la aplicación de aminoácidos o biostimulantes después de la helada en dado caso que se ve un daño. Sí, van a ayudar al crecimiento a salir del estrés, pero si no se ve un daño severo en la planta, la planta sabe recuperarse también sin los biostimulantes. Entonces, antes de la helada, si tenemos una planta con buen vigor y planta fuerte, esto le ayuda a recuperarse después. No le ayuda a pasar mejor la helada, ¿no? O sea, no va a sufrir menos daño durante la helada. Sino le va a ayudar a recuperarse mejor después de la helada. Muchas gracias, maestro. La siguiente pregunta dice, En algunas zonas altas, más o menos de dos mil metros sobre el nivel del mar, se riega antes de la helada. ¿Eso realmente ayuda? Regar, si es con microaspiración, ayuda a generar un ambiente más húmedo. El ambiente húmedo ayuda a contrarrestar el efecto de la helada. Si el momento que tenemos aire más húmedo, el punto de rocío se eleva. Entonces, tenemos un efecto... También se puede aplicar agua subfoliá durante la helada si tienen microaspiración subfoliá. El efecto va a ser por la transmisión de calor. El agua que aplicamos tiene una cierta temperatura. Lo que platicamos tiene mayor temperatura y transfiere este calor al ambiente. Entonces, podemos crear un ambiente, un microclima más cálido alrededor del follaje. Pero la aplicación de agua subfoliá ayuda hasta heladas de menos dos, más o menos, y no heladas más fuertes. Y no es una protección completa como congelar agua sobre el follaje. Muy bien. La siguiente pregunta dice, ¿La malla antigranizo podría funcionar como malla térmica? La malla antigranizo puede bloquear el flujo, no bloquear, pero reducir el flujo de calor que sale del suelo hacia arriba. Pero es muy abierto para funcionar como una malla térmica. No creo que ayude mucho. Tiene que ser una malla con cualidades térmicas. Claro. La siguiente pregunta, ¿Qué opina con la quema de llantas para mitigar el efecto de las heladas? ¿Se usa en la producción de cultivos de rosas? Sí, se puede usar y se usa quemando llantas o quemando pacas de heno. Se usa en algunos casos, pero cuando hay plásticos, cuando es un cultivo en campo abierto, se puede. Como vimos en Francia, también encendieron ahí torches. Ayuda en algo. Pero cuando estamos hablando de cultivos bajo macrotúneles, esto no ayuda. Gracias. Dice, con respecto a los ventiladores, preguntan en un viñedo, más o menos, ¿Qué altura podría colocar estos ventiladores? La verdad, no tengo tanto conocimiento en ventiladores. Conozco más nuestros sistemas de aplicación de agua. Bueno, yo creo que hay que asegurar que el flujo del ventilador llegue al piso. Si colocan el ventilador demasiado alto y el flujo del ventilador no llega a tocar el piso, eso quiere decir que la altura del ventilador es demasiado. Es demasiado y hay que bajar el ventilador, pero hay que estar parado a la altura del cultivo y sentir el flujo de aire. Mientras se siente este flujo, la altura está correcta. Gracias. Dice, ¿Por qué si el agua en los tejidos favorece la formación de hielos, se recomienda aspersión de agua para mitigar la helada? Dice, ¿Por qué si el agua en los tejidos favorece la formación de hielo, se recomienda aspersión de agua para mitigar la helada? Sí, porque lo que queremos es la liberación del calor latente cuando aplicamos agua. Sí, como platicamos, el agua cuando pasa de líquido a sólido libera este calor latente. Formamos esta barrera de hielo entre el ambiente y el tejido. Hacemos siempre, o sea, aseguramos siempre una mezcla entre hielo y agua, que esta mezcla tiene una mayor temperatura. O sea, estamos buscando con la aplicación de agua liberar calor y mantener el tejido por arriba de la temperatura de congelación. Por eso aplicamos, aplicamos el agua y buscamos que se congele el agua. Pero no dejemos de congelar agua. No hay que dejar de congelar agua. Siempre hay que seguir aplicando agua para seguir con esta liberación de calor y siempre tener una mezcla entre hielo y agua. Nunca tener solamente hielo sobre el tejido. Si tenemos solamente hielo sobre el tejido, ahora sí tenemos un daño en el tejido. Pero mientras seguimos aplicando agua, no hay problema. Gracias, dice. ¿Alguna temperatura en específico que debe tener el agua que se utiliza para hacer las aplicaciones para proteger el cultivo de las heladas? Cuando mayor, mejor. Si tenemos una temperatura de 30 grados, aplicando agua directamente del pozo, por ejemplo, y hay pozos también que su temperatura es de 30 grados, el efecto va a ser mayor. Pero usamos el agua que tenemos, ¿no? Si el agua del pozo sale a 20 grados, usamos esta agua. El efecto va a ser un efecto menor. Tal vez vamos a tener que aplicar el agua más tiempo para derretir el hielo, pero es el agua que tenemos y eso es lo que vamos a usar. Pero también 20 grados contra 0 grados es mucha la diferencia y la contribución de calor que va a tener es buena. Entonces, también con agua de 20 grados vale la pena tener un sistema de mitigación del agua. Gracias, dice. ¿Los aspersores que solo son para protección como los localizados son movibles o se requiere de instalaciones fijas? Son de instalación fija. Se pueden conectar también a la infraestructura existente de riego. Sí, puede ser un sistema que usa la tubería existente. Podemos diseñar en tal forma que se aproveche la tubería existente, las válvulas existentes. Pero sí es una instalación fija. Normalmente no se mueve. Gracias, dice. La siguiente pregunta. ¿Qué tan eficiente es el uso de nebulizadores en invernaderos de hortalizas? Para el propósito de enfriamiento, son muy buenos. Nosotros también tenemos nebulizadores. Se llaman cool nets y se colocan lo más alto posible por arriba del cultivo. Y se aplican pulsos, tres segundos, cinco segundos, en repeticiones, en intervalos. En tal forma que se aumenta la humedad relativa y baja la temperatura. El agua, al momento de evaporarse, consume energía de calor del aire y el aire se enfría. En general, el resultado es menor déficit de presión de vapor dentro del invernadero. Para control de heladas, nebulización no es una opción. No es una opción porque la aplicación de agua es mucho menor y no está diseñado para esto. Gracias. La siguiente dice. ¿Tiene alguna experiencia en mitigación de heladas por medio de anticongelantes aplicados por pulverización como preventivos? Es decir, aplicarlos antes que se presente la helada. A mí personalmente no, no tengo. Yo no tengo experiencia con este método. Suena, suena interesante. Hay que ver los efectos secundarios, podemos decir, ¿no? De este anticongelante. Hacer una prueba para ver si realmente funciona y qué efectos secundarios tenga. Pero puede ser, ¿no? No conozco bien el sistema para opinar. Gracias. La siguiente pregunta dice. ¿Hasta cuántos grados centígrados bajo cero es posible proteger un cultivo, por ejemplo, vid, manzana o arándanos, con estos sistemas de regadío por aspersión? El diseño lo hacemos de acuerdo a la helada, ¿no? Podemos, podemos hasta menos, menos siete proteger un cultivo, pero tenemos que diseñar de acuerdo a esta temperatura. Un diseño para menos dos o para menos siete es un diseño diferente. Necesitamos mayor aplicación de agua, o sea, un sistema con mayor capacidad cuando la temperatura baja a menos siete. Pero sí se puede hasta menos siete. Menos de menos siete, no creo que tengamos experiencia. Son heladas muy, muy fuertes. Puede ser, o sea, podemos mitigar, o sea, usamos el concepto de mitigación de heladas porque hay muchos, muchos factores que están involucrados y no, no protección, no protección total. En menos siete grados puede ser que va a haber algo de daño, pero vamos a salvar el cultivo. Bueno, de todas maneras vale la pena. Gracias. La siguiente pregunta dice, si realizo una siembra a campo abierto con pilones y a este cultivo le pongo un sistema de riego por goteo, ¿se puede garantizar que estoy ayudando cuando haya heladas o es mejor un sistema de riego por aspersión? El goteo no ayuda en caso de heladas. El goteo tiene muchas otras ventajas, pero no protege contra heladas. En este caso, microaspersión puede crear un mejor ambiente. O sea, desperjando agua a mayor temperatura crea, como explicaba antes, crea un microclima más, más cálido y ayuda mejor que el goteo. El goteo no va a ayudar en caso de helada. La siguiente dice, al asperjar el agua dentro del túnel, ¿no se promoverá problemas sanitarios? Mira, es una buena pregunta. Muchos sí tenían, por ejemplo, en arándanos, tenían el miedo que va a haber mayor incidencia de botitis, por ejemplo, en los pétalos o en fresa, en los frutos. Si hay un mayor riesgo, no digo que no, por el ambiente húmedo que creamos, pero no tenemos alternativas. Tenemos que proteger el cultivo contra una helada muy agresiva. Durante el día, el suelo, el cultivo se va a secar. Durante la helada, botitis no va a germinar, no va a crecer. Son temperaturas demasiado bajas. El riesgo está después de descongelar el hielo. Tenemos un ambiente más húmedo que puede favorecer la incidencia de algunas enfermedades. Es muy importante ventilar bien. Y si las heladas no son tan frecuentes, no son cada día y normalmente no son cada día, entonces el ambiente se seca de nuevo y podemos aplicar también fungicidas preventivos. Para ayudar al cultivo, pero no podemos ganar de todo. Queremos salvar el cultivo y no hay otra forma bajo macrotúneles para hacerlo. Muchas gracias. La siguiente. ¿Cómo puedo saber cuándo dejar de aplicar agua si aún sigue la helada? Dejando de aplicar agua es solamente cuando se derite el hielo. Al momento que vemos que la temperatura subió durante el día ya no tenemos. Estamos por arriba de 2.5 grados y el hielo ya se está derritiendo con la aplicación continua de agua. Se puede dejar de aplicar el agua. Ok. Depende de la temperatura ambiental. Tiene que estar por arriba de 2.5 y tenemos que ver que ya no tenemos hielo sobre el follaje. En este momento podemos dejar de aplicar el agua. Gracias. La siguiente dice las consideraciones de la mitigación del sistema va tanto para heladas tempranas como tardías. ¿A qué se refiere con tardías y con tempranas? Mientras sean de, como vimos aquí. Un momento voy a regresar un poco a la, hacia el principio. Para hacerlo rápido. Vimos que hay dos tipos de heladas. ¿Sí? Mientras sea una helada por radiación, funciona. O sea, si es una, si es una, si es una helada por entrada de un flujo, una corriente de aire frío, ahí no va a ayudar. Si helada por advección, no tenemos solución. Si es un, es un flujo de aire frío que entra y no tenemos, no tenemos solución. Pero mientras sea helada por radiación, si es, si es temprana o si es tardía, eh, si es, mientras sea helada por radiación, podemos proteger el cultivo. Gracias. Nuestro. La siguiente pregunta dice, ¿qué pasaría si el, si se prolonga las heladas por varios días y el productor no cuenta con el agua suficiente? ¿Qué otra alternativa podría sugerir? En este caso hay que, o sea, si no tenemos suficiente agua, eh, hay que elegir las zonas más críticas. Zonas críticas pueden ser zonas más susceptibles al, a la helada o zona que le damos prioridad. No sé, por ejemplo, una zona que está en producción o en etapa más vulnerable y ahí aplicar el agua. Pero no veo otra solución. Mientras, si queremos proteger, tenemos que proteger bien. No podemos proteger, eh, regando impulsos o aplicando el agua a impulsos o aplicando parte del tiempo. Tenemos que proteger bien. Entonces, elegir la zona más vulnerable y ahí aplicar el agua. Gracias. ¿Ha tenido experiencia, eh, aplicar agua y cloro, este, durante la helada? Mientras el agua, o sea, muchos proyectos cloran el agua, aplicando 1.5 o 2 partes por millón de cloro. No hay problema. Es como aplicar agua potable. No hay problema ahí. Es mi respuesta. Muchas gracias, maestro. ¿Aplicar riego en la floración afectaría el cuajado de fruto? No. No, 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 no aplica. O sea, no hay, no hay daño. El polen y el estilo están protegidos dentro de la, de la flor. Eh, y al momento de, de que entremos al día y se, se congela, se descongela todo, eh, sigue el proceso de, de polinización y de cuajo. Gracias. Eh, me preguntan aquí si tiene alguna experiencia de heladas en Perú. Eh, no, yo personalmente no. Pero, si tenemos, eh, si tenemos, eh, o sea, tenemos, eh, Netafim Perú y ellos también, creo que tienen proyectos de, de mitigación de heladas. No estoy 100% seguro, pero creo que sí. El concepto es el mismo. Ok. Gracias. Dice, en áreas de temporal, ¿qué alternativas ofrecen para mitigar heladas? Otra vez la pregunta. En áreas de, en áreas de temporal, ¿qué alternativas ofrecen para mitigar heladas? O sea, donde no hay, eh, infraestructura de, de riego. Exacto. Eh, nosotros dedicamos a, a soluciones, eh, de mitigación de heladas por, por aplicación de agua. Si no hay infraestructura, pueden usar ventiladores, pueden usar calentadores, pueden, eh, quemar pacas o llantas, eh, para tratar de, tratar de ayudar. Pero necesitan, para aplicar agua sobre el, sobre el, el follaje, eh, necesitan una, una infraestructura de agua y de luz. Gracias. Dice, la, la siguiente. En invernaderos de rosa, un riego en la tarde y cerrando todas las cortinas plásticas, ¿ayudaría a mitigar la helada? Eh, sí, se, eh, en este caso se crea un ambiente más, más húmedo y esto sí, se ayuda a la, a la mitigación de helada. Gracias. La siguiente dice, después de la aplicación de agua para mitigar el efecto de las heladas, ¿se debe de aplicar fungicidas para, por el exceso de humedad? Sí, 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 conviene aplicar, aplicar, eh, también antes de la helada se puede, sí sabemos que, que estamos entrando a, a, a temporada de heladas, conviene, eh, aplicar fungicidas sistémicos para tener la planta más protegida. Y después también, después de la, de la helada, sí tenemos condiciones para, para heladas, entonces sí, sí conviene. Eh, muy bien. Las, sabiendo que se aproxima una helada, ¿cuál sería el procedimiento para contrarrestarla y evitar sus efectos negativos en el ciclo vegetativo? Eh, sí sabemos que, que entramos a, 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 temporada de, de heladas, como comentaba antes, tenemos un crecimiento vegetativo relativamente tierno, tenemos que revisar bien nuestro sistema, asegurar que esté funcionando bien. También, podemos aplicar fungicidas, eh, eh, reforzar la planta con, con, eh, con, eh, bioestimulantes, como platicamos, eh, anteriormente, puede ayudar a tener una planta más fuerte que puede, luego, recuperarse mejor de las heladas, aplicar fungicidas y bioestimulantes también después de la helada, si vemos que hay un daño al cultivo, es básicamente lo que podemos hacer. Gracias. Una última pregunta dice, en el caso del cultivo de aguacate, ¿cuál tipo de dispersión es recomendable y cuánto se recomienda poner por hectárea? Normalmente se maneja un micro por, por árbol, eh, si es una densidad de seis por cuatro, son cuatrocientos diecisiete árboles por hectárea, entonces van cuatrocientos diecisiete, eh, micros por, por hectárea. Gracias, maestro. Ajá. Sí, perdón. No, no, adelante, con la siguiente pregunta. Dice, ¿qué tan factible es la utilización de alguna tela para mitigar el efecto de la helada? Eh, si es una tela térmica, o sea, tipo, o sea, gribón, que es una tela muy, muy cerrada, puede servir como, como, eh, una barrera física, como una nube, podemos decir, para bloquear la irradiación de calor, eh, que libera el suelo. Entonces, sí se puede. En Baja California, recuerdo que cuando se planta en campo abierto, hacen, eh, microtúneles en campo abierto, eh, microtúneles muy, muy bajitos, tal vez de, de cincuenta centímetros, un metro máximo, y esto ayuda, ayuda a aumentar la temperatura que ha un, un microclima alrededor de la planta. Un microclima más húmedo y más, más caliente. Un microclima húmedo, lo que hace es, es, eh, baja la, baja el punto de, de rocío, en tal forma que, que el agua empieza a, a condensar, eh, y a congelarse sobre el follaje a temperaturas menores. Y es bueno. Gracias. Ahora sí, una última pregunta, dice, para pequeños productores, por ejemplo, cinco hectáreas de frutales como durazno y manzano, sobre los dos mil metros sobre el nivel del mar, ¿es recomendable aplicar este sistema? ¿Y cuál es su costo y, 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 y al cabo de qué tiempo se pagaría este sistema? Eh, yo no manejo costos, pero el costo de perder un cultivo es muy, muy elevado. Entonces, si hay una situación de helada, recomiendo instalar un sistema. Sí, puede, puede ser un sistema, eh, simple o más manual, pero hay que buscar proteger el cultivo. No hay otra, otra posibilidad. Si son cuatro hectáreas o cuarenta hectáreas, es lo mismo. Es el cien por ciento de, de la huerta. Entonces, hay que protegerla bien. Claro. Muchas gracias, maestro. Eh, bueno, estas han nacido todas las preguntas. Por el tiempo, eh, no podemos contestarlas todas. No sé si tenga algún comentario, algún mensaje para todos los participantes, sino para también despedirnos. No, para mí fue un, un placer compartir la información con, con ustedes. Espero que les haya servido. Eh, y estamos disponibles, eh, en el correo, en otros medios para seguir con, con esta plática, aclarando dudas e inquietudes. Muchísimas gracias por, por, eh, por, eh, atender a esta, a este webinar. Para mí fue un placer. Gracias. Muchas gracias a usted, maestro. Un gusto saludarlo también. Me despido de usted. Eh, me dirijo a los, todos los participantes. Eh, en este momento, seguramente en sus pantallas les estará apareciendo una encuesta de satisfacción. Por favor, les pido que nos ayuden a responderla. Esta para seguir mejorando en futuras transmisiones. Eh, sin más preámbulo, pues, les agradezco su participación. Ojalá pueda verlos en próximos eventos presenciales. Les pido también que se cuiden mucho. Y también, este, pues, seguir aquí compartiendo el conocimiento. Muchas gracias. Mi nombre es Urbano y muchas gracias también al patrocinio de Netafin. Y nos vemos en próximas transmisiones. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, maestro. Hasta luego.